Música 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 La goza tan larga de esa gran pureza, la goza tan larga de esa gran pasión. No me da su corazón, te traigo pequeña, con goza tan llor, tu beso de amor. No me da su corazón, te traigo pequeña, con goza tan larga de esa gran pureza, la goza tan larga de esa gran pasión. Y que otra vez me tendrás que amar, como te estoy amando yo. Dos rosas y un beso, te traigo pequeña, dos rosas tan solo y un beso de amor. Dos rosas y un beso, te traigo pequeña, dos rosas tan solo y un beso de amor. La goza tan larga de esa gran pasión. La goza tan larga de esa gran pasión. Dos rosas y un beso, te traigo pequeña, dos rosas tan solo y un beso de amor. Dime ya, cuando sea el día en que me des tu amor. Dime ya, cuando sea el día en que me des tu amor. Dime ya, cuando sea el día en que me des tu amor. para mí es tu silencio, y que otra vez me tendrás llamar. Como te estoy llamando yo, con goza su beso me trae a los pequeños, con goza su canción y un beso de amor. Con goza su beso me trae a los pequeños, con goza su canción y un beso de amor. La goza que lleva tu alegría, la goza que sabrá todo mi corazón. Con goza su beso me trae a los pequeños, con goza su canción y un beso de amor. La goza su canción y un beso me trae a los pequeños, con goza su canción y un beso de amor. La goza su canción y un beso de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Te mando un suspiro que llegue a tu mente Para que te apaguen de mi eternamente Ojitos azules como a de gallina Quisiera volar con los rojitos Cruzar por los aires, por los golpes y baile Para que no sozinho, mamá en el baile ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Puestos y amigos para los sueños También se entreguen Los Unidos van de Latinoamérica